Esta voluptuosa modelo es Eater Michele. Es una modelo estadounidense de talla grande, tiktoker, creadora digital, influyente en las redes sociales, embajadora de la marca, entusiasta de la moda, estrella de Instagram y activista corporal positiva que utiliza sus plataformas de redes sociales para difundir la positividad corporal y el amor propio. Eater Michele nació y se crió en Nazville, Tennessee, Estados Unidos. Actualmente vive en Nazville, Tennessee. La voluptuosa modelo comenzó a modelar en Instagram desde 2018. Es conocida por promocionar diferentes marcas de ropa y belleza como Miss Lolo Oficial, Fashion Nova Curve, Adoreme, Savage X Fenty, Rev Dois, Dress Abnasville, Curbifox, Mitty White Apparel, Mabembeauti, Comapanzaplanaco, Yandy, Fabletics, Zenoficial y varios otros. Actualmente es embajadora de la marca del famoso Fashion Nova Curve. En Instagram, Eater Michele ha atraído a más de 316.000 seguidores a su cuenta de Instagram autotitulada, donde promueve la positividad corporal y anima a todos a amar cada centímetro de sus cuerpos. La gran modelo audaz y hermosa también está activa en TikTok, donde ha obtenido miles de seguidores en su cuenta oficial de TikTok. Medidas corporales. Eater Michele mide 5 pies y 8 pulgadas de alto o 172 centímetros. Su tamaño de busto es de 40 pulgadas o 101 centímetros, tamaño de cintura. 34 pulgadas o 86 centímetros, tamaño de cadera. 51 pulgadas o 129 centímetros, tipo de cuerpo. Voluptuosa. Tiene un hermoso color marrón color de cabello y ojos marrones. Estado civil. Soltero. Nacionalidad. Estadounidense. Eso es todo lo que tenemos sobre Eater Michele. Gracias por ver.